Ya está haciendo muy rápido 76 77 68 Vamos a hacer eso más rápido 69 70 31 32 33 34 75 36 37 78 88 Ya se acabó 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 98 99 100 10 90 90 90 92 92 91 91 93 92 93 94 94 92 92 93 Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, tiempo.